buenos días amigos de las redes sociales acá me encuentro con este ternero de 14 meses está bien rebelde no sabe de lazo aflojalo entonces él es bien caprichoso no sabe de lazo pero acá va a aprender así lo llevamos controlado le dejamos con la gamarra y era estaba bravo hoy ya está más manso así es que aquí le estamos dando una su bañada para que se relaje por lo bravo de ayer ya le pasó y ayer en la tarde ya no estaba bravo y darle agua entonces 14 meses tiene está caprichoso tiene razón nunca le habían puesto lazo acá lo estoy bañando ahorita botándole el capricho así es que miren que el ternero más bonito el color que agradable así es que no sabe nada solo para atrás agarra pero ya le va a pasar con el lazo de arrastrado allá anda el enojado pero véanle su morrito usted tiene brahman con guira no es solo guira aflojalo eso ahí ahí está muy bien aflojalo aflojalo ya lo vayamos ya lo vayamos ya está pasando la bravura del día de ayer ayer estaba grabó hasta lo golpearon ah 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 ¡Gracias!